aquí le voy a hacer a mi hija porque lo único que tengo aquí estoy calentando agua para su café con leche que le voy a hacer y aquí voy a hacerle estas tortillas que son se las voy a adorar porque ella bueno no es lo que va a comer ahorita o desayunar unas tortillas así porque ay oigan como que maría este ay me maría miren yo voy a comer un poco de lentejas con arroz bueno desayunar y ya mi flaca aquí le voy a romper esas tortillitas para hacérselas como tostaditas porque pues no come nada ahí voy a poner el teléfono porque se las voy a cortar este nada más los voy a cortar así con la mano ayer vi por cierto un video me dio risa porque saca una echada un montón de dinero y dice ustedes creen que esto me pagó youtube era era mucho eran como cuatro billetes ya 500 creo y al final resulta que no era cierto se habían pagado como 1800 bueno ella misma lo dijo hasta yo me emocioné yo dije como me he pagado un tanto si tiene pocas vistas y bueno así entonces este bueno les digo que les estoy le estoy haciendo a mi Natalia unas tostaditas nada más así las doro con sal ¿vale? ¿cómo? ¿por qué me estás traseando? mi amor con el teléfono acuérdate acuérdate que tu mamá hace videos nada más le voy a poner sal aquí miren le voy a poner sal es que el teléfono lo puse acá y de este lado se lo hubiera puesto este nada más es lo que le voy a dar ahorita de por si me flaca ni come tanto tengo lentejitas tengo arroz tengo arroz con leche que por cierto lo voy a calentar para dárselo para tomármelo yo ayer lo hicieron lo hizo Cristian y este y yo me sentía la verdad es que me sentí bien mal aparte estaba yo platicando con mi hermana este miren aquí le voy a servir su agüita para nada más que creen que se me calentó mucho el el agua y como no la rebajo o sea no la voy a enfriar nada más así con leche le voy a dar y esa agua que quedó ahí yo creo que me voy a volver a hacer un té hoy se me cayó un pedazo fíjense ni tengo y lo tiro este ayer estaba platicando con mi hermana y me dormí bien tarde pero aparte de eso este me sentía bien mal me dio como escalofrío mucho mucho frío dolor de cuerpo hace ay perdona hace un año voy a calentar las linteras no sé si ahí calentarlas oigan porque nada más iba a servirme para mí ya miren ya están las tostaditas voy a servirlas en un platito las voy a servir miren en este plato que es de de ella la voy a servir aquí pues lo que va a comer ahorita o desayunar y aquí yo voy a voy a calentar miren un poco ay nada más que lo voy a quitar porque va a hacer a mí nunca me ha gustado eso antes sí lo hacía por ejemplo cuando cuando estábamos todos en en casa de bueno cuando estábamos todos solteros voy a calentarme tantito arroz también este mande mi amor ¿eh? no sé no sé qué qué me dice mi princesa ¿eh? déjale echame un poquito más de arroz porque no no voy a comer tortillas porque no tengo ayer fue este día festivo y no muchos la mayoría no trabajó por lo de la semana santa este ya ya también oigan tenía la preocupancia de cómo qué creen que no fui ya ni les platiqué creo pero lo voy a platicar este el día se me está cayendo oigan ¿quién tiene hambre? bueno mi mamá dice eso que cuando se te cae la comida o el bocado es que alguien de tu familia tiene hambre entonces ese día que fue por mi tarjeta que creen que este fui al banco o sea me fui en taxi Natalia se marea en el taxi bien feo me bajé antes y bueno ya caminamos al banco ay no qué cosas pasan ¿eh? mande mi amor sí mi amor vamos a ir entonces les digo que ¿eh? ¿nos vamos a tardar? no no nos vamos a tardar hoy sí te vas a bañar ¿eh? flaca musa y te voy a peinar tu pelo ¿eh? entonces les digo que fuimos al banco y ya llegamos y me dicen ¿qué cree que no hay tarjeta si yo así de ¿y ahora cómo me regreso? bueno puedo sacar dinero yo dije en ventanilla y me dijeron que no entonces bueno ya y le digo a mi hijo ahora como ya no tengo dinero así le dije este no traje dinero para el pasaje y ya entonces empiezo a meter mi mano en mi bolsa y este y encontré que creen que 200 pesos fue malo porque me los gasté ese dinero no era mío era dinero de mi hermana miren ya está aquí el el arroz con lentejas que es lo que voy a desayunar ahorita yo no yo no me voy a hacer aquí sobró un poco oigan para mis hijos ay ay no acabo de ver un chile oigan pero no voy a comer no voy a comer con chile es el teléfono que creen que no me gusta mucho porque no puedo voltear la cámara aquí está mi mi comida bueno mi desayuno este es el arroz con leche yo creo que lo voy a calentar ay ya pegué la estufa es que se nos acaban los los cerillos oigan ¿dónde está mi agua? acá está es que yo tomo agua calientita oigan y más ahorita que estoy mala lo voy a echar acá la calgan porque ay no es que no sé si les ha pasado que voy a vaciar acá miren para tomármelo ayer les digo que mi hijo lo hizo no sé no sé qué tan dulce está voy tomando mi abuela y esto lo voy a calentar pero ahorita no ahorita voy a voy a prepararle a mi flaca su su café con leche ay es que a ella que creen que la acostumbré desde pequeña al café o sea ella no toma chocolate a no ser que sean lechitas esas que ya vienen preparadas pero no toma chocolate no toma nada más que puro café miren le voy a poner unas tres tres de estas que es su leche en nido de ella dejarla allí y el café este que por cierto ese café oiga lo compró mi hijo con su dinero le dije le di un consejo no porque yo como compro poco creo que le faltó como leche de ganar siento muy vean porque uno empieza a hacer su desorden ¿verdad? por ahí vi un video oigan que decía ay este yo no ordeno porque no desordeno no sé no sé quién lo dijo pero no no lo dijeron en mala onda pero sí dije yo bueno bueno pues está padre vivir en una casa ordenadita y bien bonita ¿no? pero la realidad es de que no es así no en general bueno yo hablo por mí más que digo a lo mejor si vive la persona sola y así o quién sabe la verdad no hay que tocar esos temas pero bueno ya está eso ahí y aquí le pongo tantita azúcar nada más que esto lo voy a hacer aparte de ganar porque con una mano no puedo también voy a poner a calentar esto me voy a escombrar aquí tengo pocas cosas pero voy a escombrar aquí y ya acá en el refri ya este ya le di su escombrada nada más no no lo he limpiado pero ya lo escombré entonces eso es lo que voy a estar organizando a ver que yo creo fíjense yo les había dicho que conservo yo mis frutas así mis frutas y verduras ¿no? pero yo me imagino que es porque esto está abierto ¿no? porque si yo dejo así las frutas aunque las ponga así en un contenedor sin tapa se me van a echar a perderse el frío las cose o no sé cómo decirles entonces por eso todo miren lo guardo así en bolsa todo lo meto aquí miren todo lo lo voy dejando miren ya está ya está mi flaca aquí comiendo y le gustó más su leche que sus tostadas y bueno les estaba platicando oigan que les estaba diciendo que ese día veo los 200 pesos y yo dije este dinero es de mi hermana entonces le dije a mi hijo pues vamos al oxo a mí me pasa así oigan de repente yo digo este es que aparte me siento mal oigan si me me siento así como no sé ay no sé pero bueno y es que yo ayer me tomé una antigripal y a mí la antigripal oigan me bloquea totalmente entonces este pasamos al oxo y como ya mi niña yo le quería comprar algo para que comiera pues gasté ahí en el oxo de regreso como yo dije de aquí a que vamos hasta el otro banco mejor dije ya vámonos y nos fuimos bueno nos venimos para acá caminando oigan o sea caminando ese día fue miércoles creo no sé nos venimos caminando porque me da un pendiente porque mi niña apenas se sube al coche y se marea y ella no puede ir adelante eso se me ha pasado fíjense decirle a la doctora que puedo darle o que le puedo comprar para que no se maree mándeme miren ya recogí ahí y guardé lo que estaba acá a mi flaca y la dejé nada más también guardé los trastes ahorita no lo voy a barrer ni voy a lavar trastes miren todos estos pero estos yo los lavo pues digamos que rápido y voy a volver a poner este acá porque me voy a acostar ya me tomé ahorita un paracetamol oigan mi amor que te había dicho hermosa del respeto eh en lugar de decirme loca dime te amo ok ahí está dilo no lo sabes no 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 sé qué es eso ya me tomé un paracetamol mi amor deja de gritar que estoy grabando ok este ya me tomé un paracetamol oigan este y pues ya con eso a ver si se me quita porque tengo un poco de temperatura y así como o sea no tengo sueño pero como que siento el cuerpo como que me duele o sea como que me duele como si tuviera reumas en todo el cuerpo entonces me voy a acostar nada más para que se me pase y me dé me haga efecto el paracetamol porque antigripal no me voy a poner entonces me voy a acostar y ahorita ya que me levante bien yo nada más voy a ordenar eso y lavar los trastes y darle una barrida porque yo creo que ya hasta las tengo cansadas oigan con la repetidera de mi tarea o sea ya tengo los días encima otra vez ay que no me voy a encontrar que no me voy a encontrar jenny ¿Saben de qué me acordé, oigan? Yo no sé si lo se sigue usando Pero hace muchos años Le ponían a los perros Cuando tenían todos un collar de limones Y dije, yo ahorita me acordé Y dije, si me pongo un collar de limones Me dio risa, oigan Imagínense, un collar de limones Porque me pongo la bufanda Porque, aunque esté el colorón Allá afuera horrible Yo me pongo siempre la bufanda O sea, siempre, siempre Porque me pasa el frío Entonces, yo no soy mucho de tomar medicamentos Entonces, pues ahora sí que Que me busco curar Pero me cuido, o sea, me cuido, vaya Y sobre todo la garganta Porque hace muchos años, oigan He padecido yo lo que es de la tos De la garganta Y me dura un buen Yo espero que me quite Porque hace poquito me dio Y no me pasó nada, o sea, gran cosa Pero ahorita no, no sé Porque la vez Hace un año Se me cerró hasta la garganta Esa niña Pero bueno, voy a acostarme un ratito A ver si puedo tratar de dormir Y ya me pongo Me levanto Va a hacer todo lo que más pueda Mira, mi amor No, mami Mande Ni siquiera te has comido las papas ¿No me he comido las papas, princesa? No ¿Viste? ¿Estas son las papas? No Aquí están Ah, las papas fritas Sí Están muy buenas, mi amor Mira, mamá Mande, mi amor Mande, mi amor Te quedas probando el pescado Ah, a ver Este es pescado Acuérdate que de lejos Porque ando enferma, ¿eh, mi amor? Oye, eres tú La que enferma Ajá, yo soy la que está enferma, mi amor Oye, mamá Mande, mi amor Mande, mi amor Mande, mi amor Hay otro pollo ¿Hay otro pollo, mi amor? Sí A ver, vamos a comer ¿Qué me trajiste? ¿Mi comida? Sí Aquí está Mi sopa, mi amor Sí Muchas gracias Ahí está, bebé Miren, ya nada más hice sopa Que es la que está comiendo Natalia Porque ella le gusta Siempre le ha gustado Que creen que la sopa Así de todito Y ya no arreglé lo de aquí Ni lo de acá Este, miren, estoy aquí Nada más le dio una barrida De hecho ya es bien tarde Mamá, mamá Los que están en la estufa Que ya les eché agua Miren, porque me choca la verdad Lavar los trastes Agua, para quitarlos rápido Y ya después con la esponja Pues ya les lavo Miren, ahí tengo el pollo Que lo voy a cocer No sé hasta qué horas Porque está todavía congelado No sé si ya con Si ya Volverlo a meter o no Este, pero Pero sí Ahí lo dejé Para que se descongele Y cocinarlo Pues en un ratito Porque sí Que creen que ya lo toqué Y ya está Un poquito descongelado Entonces ya no se puede Volver a congelar Es que como que Me llega olor Oigan, como a gas No sé este Si sea ese quemado Como que me llega olor a gas Y eso que Tengo tapada la nariz Pero bueno, hasta aquí les voy a dejar El video Ya no voy a Les digo Ya no hice esto Porque sinceramente Ya estoy como mi mamá Oigan, que Este, que ya se cansa tantito Y ya se quiere ir a acostar Así estoy yo ahorita Ya nada más voy a barrer eso Recoger esa basura Esperar a que se caliente Un poquito el agua de Natalia Y Y ya Porque todavía Que creen que tengo temperatura Entonces sí Ya me voy a Se ve muy oscuro Oigan Porque está apagada la luz Este, de hecho Sí tengo todavía temperatura Entonces Pero la basura Que es Este Y ahorita baño en Natalia Y nos volvemos a acostar Para descansar un poquito Porque sí Sí siento como que Como que no sé Entonces este Les digo que no me quiero tomar El antigripal Porque me atonta Bastante O sea Siempre, siempre Me ha hecho mucho daño Entonces Trato de nada más Tomar agüita caliente Ponerme mi bufanda Y tomar paracetamol Y bueno Ya esperamos Mañana amanezca ya mejor Y miren Ni siquiera me he quitado La pijama Así estoy Ahorita me voy a cambiar Porque No me gusta dormirme Con la misma ropa Que me dormí Luego anduve en el día Sino que ahorita Me cambio También para volverme a acostar No, ahorita Ya está al rato Ya cuando me vaya a dormir Ay, de repente Me da hasta miedo Hace veces Estaba platicando Oigan con mi hermana Me sorprendo Que estuve Platicando Dos horas con ella Y ayer Con mi otra hermana Este También en la noche Yo no sé De dónde saco Tanto tema Pero bueno Este Nos vemos En un siguiente video Les agradezco Bastante A las personas Nuevas Que van llegando Muchas gracias Gracias a las personas Yo sé que no lo ven Porque ven los chores Nada más Pero Han llegado Bastantes personitas Por la receta Estas Súper simples Que yo hago Bien sencillas De hecho También las subo En Facebook Y también Pues ahí vamos No en Facebook Somos muy poquitos Pero bueno Ahí vamos creciendo Y también las comparto Por Instagram Que si me quieren Seguir allá Tanto en Facebook Como en Instagram Es Una historia Una vida Y así me encuentran La misma foto Del perfil De YouTube Es lo mismo Entonces Por si me quieren Ir a seguir Allá Irme a apoyar Por allá Les voy a agradecer Bastante Bastante Para que tanto Instagram Como Facebook Pues crezcan También Y bueno Les decía Que las personas Nuevas Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Por dejarme Su suscripción De verdad Muchas gracias Muchas muchas gracias Y a las personas Pues que ya Tienen tiempo En el canal También Muchas gracias Por sus comentarios Yo de a poco a poco Les voy también Viendo Pues sus casitas Y bueno Regresando El apoyo Y pues nos vemos En un siguiente video Esperamos ya mañana O pasado Ya me encuentre Un poquito mejor Chico Es oro De